El arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, lamentó el incremento de la violencia en el Estado y en el país. Mencionó como ejemplo los casos de Nochixlán y Matatlán. Violencia creciente y muerte en diferentes regiones del país y en nuestro Estado de Oaxaca, especialmente por los hechos de Nochixlán y Matatlán, por el doloroso sacrilegio al robar un copón con algunas hostias consagradas y el suicidio en una capilla con signos preocupantes. Es palpable que no hemos aprendido a vivir ni a convivir, pero a pesar de todo, la Santísima Virgen no nos deja solos y camina a nuestro lado. Chávez Botello consideró que esta situación son expresiones y signos de una sociedad en donde no hay justicia debido a que no se dan las opciones de crecimiento, no solo por parte del gobierno, sino también de la ciudadanía. Exhortó a las autoridades a procurar el bien común y no dejarse llevar por las expresiones de una vida fácil y sin sentido. Justicia es métodos a la cárcel, ya se hizo justicia. Ese no es el camino serio de la justicia. Esa es la justicia legal, pero la justicia humana como personas va mucho más allá. No hay justicia donde no se dan las oportunidades de superación, de doblegar la pobreza, de doblegar la inseguridad, que son como los motores que nos hunden o que nos levantan. Llamó a la ciudadanía a fortalecer la educación en la fe para que se tengan mejores personas en la familia, en centros de trabajo y comunidades que impulsen una nueva vida. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.